Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Otro día acá en Ciudad de Bogotá, un día en el que me dispongo a conocer el Cerro Monserrate, un cerro súper famoso de acá, un lugar donde hace muchísimo, muchísimo frío y donde se puede ver toda la Ciudad de Bogotá, así que comencemos. Bueno, desde donde estoy lo primero que tengo que hacer es tomar un bus, que en este caso es el 14-2 y ese me va a dejar en... Ya les digo, en el funicular, que es de allí donde yo puedo tomar diferentes vías para subir el Cerro Monserrate, vamos a ver si esta vía es correcta. Vamos a hacerlo, no se puede hacer más que intentarlo. Bueno, yo estoy teniendo un problema porque han pasado varios buses y yo no veo, estoy así tipo... Para mí no dice el número, el mío es el T4-2, el 14-2, no T4-2. El 14-2 y no pasa o ya pasó y no lo vi, no sé, tengo miedo. Y ya llevo aquí como 20 minutos y según lo que yo leí en internet pasan bastante frecuente. No lo sé, voy a seguir esperando porque es la única vía que tengo que me lleva, así que paciencia. Bueno amigos, hemos llegado oficialmente, voy a ver cómo subir. Sé que hay tres formas, sé que hay por teleférico, por funicular, también puede ser... No estoy segura si se puede 100% caminando, pero bueno, vamos a entrar a ver qué. Bueno, llegamos a la taquilla y hay que hacer una fila bastante larga, pero bueno, quiero pensar que vale la pena, así que... Cuesta 10 mil pesos cada trayecto, ya sea de teleférico o de funicular. En total serían 20 mil pesos subir y bajar del Montserrat en alguno de estos transportes. Voy a irme en el funicular porque el teleférico no está funcionando, es una lástima, pero bueno. Increíble, estuvo súper súper divertido, da un poco de vértigo, un poco de miedo, pero en general, maravillosa la experiencia. Ay amigos, una hermosura. Cuando llegas, tienes que seguir subiendo hasta que llegas acá a este mirador y está impresionante, impresionante. Mucho verde, se respira aire fresco. Amigos, decidí comprarme algo de comer porque bueno, me estoy muriendo de hambre y me compré una almohábana y un té de coca. Vamos a ver qué tal. Este es mi té de coca, almohábana. Muy rico. Como un pastel reino de queso, algo así. Súper, súper bueno el almohábana. Té de coca nunca, nunca, nunca he tomado té de coca. Será la primera vez en mi vida ingiriendo esta bebida. Vamos a ver qué tal. Como cualquier otro té, me lo podrían dar como otro té y no lo diferenciaría. Pero para el frío, aquí está perfecto. Ay, amigos, eso está hermoso. Muchísimo verde, muchísima naturaleza. No sé, te conectas mucho con la ciudad. Está espectacular. Muchísimos tipos de planta. Y como que cada vez que subes, te lo van explicando con cartelitos, también de pajaritos. Muy bien. Miren, acá se va viendo montaña, 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 montaña. Y a partir de acá, se comienza a ver toda, toda, toda la ciudad de Bogotá. Y déjenme decirles que es una vista increíble. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Un lugar increíble, maravilloso. Definitivamente tienen que venir para conocer mejor la ciudad, para conectarse con Bogotá y verla desde las alturas y sentir esa brisa fría que te pega a la cara. Hace mucho frío acá, así que vénganse bien abrigados. Pero vale 100, 100% la pena la fila en la taquilla. Definitivamente maravilloso. Y bueno, amigos, desde acá, del Monserrate, me despido hasta acá el video de hoy. Como siempre, se va a recordar darle like, compartir, suscribirse. Vayan a mis redes sociales, arroba, hematolosa, twitter, facebook, instagram. Recuerden darle a la campanita para que les diga cada vez que suba un video nuevo. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau.